Continuamos en A Diario, más información del ámbito político. La Junta Departamental sesionó anoche y entre los temas considerados fue planteado por el edil del Partido Nacional, el doctor Marcelo Zoravilla, por el tema de la falta de ambulancias en Baltasar Brum. El pasado 31 de mayo en la localidad de Baltasar Brum se celebró una asamblea con motivo de la creciente preocupación de sus habitantes por la ausencia de una ambulancia en dicha localidad y para solicitar mejoras en las condiciones del servicio de salud. Acá, señor presidente Ediles, compañero de la prensa, lo que vamos a tratar es algo impensable que suceda en pleno siglo XXI. Una localidad de miles de habitantes que no tenga hace más de mes una ambulancia para trasladar enfermos, los cuales tienen que ser trasladados en vehículos particulares, sin las más mínimas condiciones, es sin duda, señor presidente y compañeros de Ediles, un tema sumamente lantesco. Es el ejemplo más claro de la desidia de un gobernante con sus gobernados. Es insostenible que tengamos que llegar a este punto, los pobladores de Baltasar Brum, realizando asambleas para que se les otorgue una ambulancia y un edil plantear este tema en la Junta Departamental para sensibilizar a los responsables de este tema. Señor presidente, yo entiendo su buena voluntad porque sé que ha gestionado entrevistas ante este caso, se ha preocupado, ha ido a Baltasar Brum el día de la Asamblea y le ha dado una reunión, creo, para dentro de 15, 20 días. Usted lo pidió en forma urgente, señor presidente, pero no tenía en el directorio de ACE un lugar en la agenda para tratar la situación de unos habitantes, de unos ciudadanos de nuestro país y otorgarsele una ambulancia. Como no había un lugar en la agenda para seres humanos, trasladan una entrevista para más de 15, 20 días. Cuando la ambulancia tendría que darse el ángel otro día. Y no teníamos que estar en esta situación, señor presidente. Yo creo que acá no estamos pidiendo que se vea una calle, que sea un anfiteatro o ni que se vea una ruta. Acá estamos hablando de un derecho fundamental que es la salud. Yo ya entré en una nota pidiendo una asamblea, una sesión, perdón, extraordinaria para el día miércoles. Ya entregué por mesa para el día miércoles una sesión extraordinaria, donde quiero que se invite a los representantes de ese movimiento de Ciudadanos de Salud, que se invite, señor presidente, al alcalde y a los concejales, al director departamental de Salud, ni que haberle disfrutado Silvio Río, que calculo que sigue en mirando el Mundial de Rusia. No se enteró que terminó el Mundial de Rusia. Y por su juicio seguimos a Camilo Sartigueses más que nada, necesitando la presencia de los diputados. Bueno, ahora sí camina esto, ¿no? Claro, el doctor fue claro. El presidente de la Junta Departamental solicitó una entrevista con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, por este tema. ¿Pero? Se le postergó por 15 días. Si no había lugar en la agenda, ¿no? Exactamente. Entonces, eso realmente es preocupante, porque es una necesidad de la población, de la gente. Y reitero lo que en varias oportunidades hemos dicho acá. No son dádivas ni regalos, son obligaciones de los gobernantes de turno, sea del partido que sea. Ellos están justamente para eso. Y bueno, ahora... Para atender las necesidades de la población. Y los fueron electos para eso. Ayer leía, inauguraron un CTI en Florida, a tres cuadras de Montevideo. Un CTI de última generación. Y Artigas, a 750 kilómetros, no puede tener tres camas en el hospital. Artigas no va a haber CTI ahí. Bueno. En Florida, que está a tres cuadras de Montevideo, la instalaron. De última generación. Porque es más lejos. Y sí, efectivamente. Vamos con otros temas. Vamos con otros temas en medio ambiente. Hoy los estudiantes de la Escuela Técnica y del Liceo Tacuabé limpiaron parte, bueno, una de las márgenes del río Cuarén. Veamos. Quiero agradecer a los URISES, que son los que realmente tuvieron la iniciativa de crear el proyecto, de darle una mano ahora al río Cuarén, como decimos nosotros. Porque justamente en base a la temática que tenemos de los proyectos de tercer año en medio ambiente y contaminación, se le ocurrió a ellos justamente la idea de crear este proyecto y bueno, estamos acá justamente con esta actividad. Vos como docente, que lo tenés varias horas en la semana, cuando ves el entusiasmo de estos chicos, ¿qué sentís? Una alegría tremenda. Porque justamente lo que te explicaba recién, cuando parte de ellos, digo, nosotros lo único que tenemos que hacer es acompañarlos, brindarles las herramientas justamente y motivarlos para que ellos realmente cumplan estos objetivos. En realidad, lo que estamos agradecidos somos nosotros, poder colaborar y poder ayudar e impulsar estos proyectos que realmente nuestros docentes se están llevando a cabo con los alumnos. Los alumnos han hecho una tarea espectacular y nosotros, una de las cosas que queremos destacar es lo que ellos, o sea, lo que los alumnos logran, pero que es gracias al apoyo que hacen los docentes a diario. Aquí se está construyendo ciudadanía, aquí se está construyendo una conciencia ecológica, se está construyendo un futuro, que eso es lo importante. La UTU construye futuro y eso es lo que realmente se está haciendo en esta actividad y no es solo esta actividad, es a diario en el aula con cada uno de los docentes y con cada uno de nuestros alumnos. Así que los agradecidos somos nosotros saber que nuestros docentes y nuestros alumnos están trabajando en un futuro mucho mejor. La Intendencia Rita también jugó un papel fundamental colaborando como siempre con varias instituciones, en este caso con la Escuela Técnica. Sí, la verdad que sí, nosotros muy agradecidos, digo, no tenemos palabras para decir lo buena vinculación que tenemos con todas las instituciones, con los centros educativos y la verdad que cuando parte de los alumnos y se acerca la Intendencia, la Intendencia tiene las puertas abiertas. Todos los que quieran trabajar, estamos en gestión amistad, está en puertas abiertas y todos los que quieran, bienvenidos. Puntualmente, ¿ustedes colaboraron con algún material y también con algo de logística para ayudar a este proyecto magnífico? Sí, la verdad que sí, estábamos hablando con el profesor Marcos sobre la actividad, se colaboró con las bolsas, con los guantes, ahora se coordinó un camión para el levantamiento de todas las bolsas que ellos juntaron. Los gurises están realmente emocionados, continúan con la tarea, esto es muy grato para nosotros. Ahora vamos con uno de los representantes de los alumnos, Edgar, felicitaciones por este trabajo que están realizando. Me imagino vos, como tus compañeros, muy entusiasmados. Sí, muy entusiasmados porque pudimos hacer parte de esta limpieza en el río Cuanain. Muy linda para nosotros. Ustedes vinieron todos equipados, con guantes, bolsa, realmente muy bueno. Sí, la equipación, los guantes, todo para nosotros limpiar. Para ustedes como jóvenes, ¿qué es lo fundamental de este río Cuanain? Que vean lo que hemos hecho y que puedan decir que no tiran más basura ahí.